Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Aquí estoy, me agarré en un trayecto como cuando le hacíamos el Pregúntale a Clara. Y bueno, pues ahora quise aprovechar este trayecto para saludarlos, para saludarlas, para platicar con ustedes, para decirles que estamos muy bien, estoy en paz. Quiero felicitar a todos los ciudadanos que participaron, como lo dije el domingo, a todos los que participaron este 6 de junio, a los que salieron a votar, a todos los que participamos como candidatos, a las autoridades de cada una de las casillas, se la rifaron, a la organización de todo el proceso electoral, a los candidatos y candidatas. De verdad, muchísimas felicidades. A los que ganaron, felicidades, hay que cumplir, hay que garantizar que todo lo que prometieron se tenga que hacer. No podemos defraudar a los ciudadanos, a los que perdimos, pues decirles que somos lo que somos y siempre hemos ido y no fuimos nada más por un rato, sino que somos siempre. Y en Nuevo León se necesita a todos. Nuevo León requiere en estas condiciones de todos. Yo me siento muy, muy, pero muy agradecida con todo lo que he vivido, con todos los que votaron por mí. Mil gracias, gracias por su confianza. Sigo siendo la misma, les dije no les voy a fallar, no les voy a defraudar, desde donde esté. A todas las personas que tuve la oportunidad de conocer, pues imagínense mi agradecimiento por tanta confianza, por contarme sus necesidades, por dejarme entrar a sus casas, por quien me quería dormir en su casa. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Además de visitar lugares extraordinarios en Nuevo León, que ya conocía, pero que volví a visitar ahora con este ánimo de empuje, de ganas, de todo lo que hicimos juntos. Les aseguro que voy a volver, voy a volver en estos días muy pronto. Creo que las campañas han quedado atrás. Hoy es tiempo de unirnos, de unir todos los esfuerzos para construir ese mejor futuro para Nuevo León, ese mejor futuro para todos y para todos. Son tiempos de reconciliación. Yo siempre lo dije antes y lo digo, hoy son tiempos de reconciliación. La reconciliación es trascendental. Todos sabemos que de esto se trata la democracia. La democracia se trata de participar, de aportar valor. Desde mi punto de vista, de aportar valor desde la campaña, que lo hice así, con iniciativas y con todo. Se trata de ir avanzando. Se trata de aprender de lo que hemos vivido, de todo lo que vivimos juntos. Y de todas las experiencias, siempre se tienen que aprender de todas las experiencias que se viven. Siempre nos sirven para aprender, pero sobre todo para sacar lo mejor de nosotros, para ser la mejor versión de nosotros. Yo soy una convencida de que Dios pone las cosas en su lugar, en el lugar que Él te asigna para algo y por algo. Así que les digo a todos los que están mandándome esos mensajes de ánimo, pues que estoy muy en paz, que estoy muy agradecida, que estoy muy tranquila. Les doy muchas gracias a todos y a todos los que me han escrito y que están, pues no preocupados, pero me dan ese ánimo, esos mensajes de ánimo. Pues les agradezco muchísimo por todos sus mensajes de ánimo, porque la verdad es que son muy alentadores. Gracias a todo el equipo que formamos, que trabajamos juntos, que hicimos mucho esfuerzo juntos. Muchísimas gracias. Durante este tiempo conocí a mucha gente, hice más amigos, nos hicimos más amigos a toda la coalición. Muchísimas gracias por esta oportunidad de ser su candidata, de representarlos. Lo hice con la frente muy en alto siempre, gané, como les digo, muchos amigos, conocí mucha gente más. Alguna gente ya la conocía bien, pero no la conocía tan de profundo. Sobre todo estoy muy contenta, de verdad, muy agradecida porque también ganamos las mujeres. Ganamos terreno, ganamos oportunidad, ganamos visibilidad. Hicimos que se pusieran muchas cosas y que se contrastaran muchas cosas y que se generaran muchos contextos que abanderé, que abanderé de muy buenas causas, que son causas que yo traigo en mi vida, de toda la vida, que no fue por un ratito. La de la honestidad, la de los jóvenes, las de los maestros, la de los animales, el medio ambiente, el tema de las energías limpias, de cómo garantizar que haya esta construcción, el de las personas con discapacidad, el de ser equitativos, el de ser inclusivos, el que no haya desigualdades, el de seguir construyendo paz para todos y para todas, el que haya seguridad y garantía de seguridad para todos. Todo eso me tiene muy tranquila porque realmente creo que hice mi esfuerzo con la frente muy en alto y muy agradecida y desde todo mi corazón deseo que todos estemos muy bien, que Nuevo León le vaya bien, que Nuevo León siga avanzando. Yo desde mi aspecto personal les confieso que seguiré impulsando todas las mismas causas que he abanderado siempre y que he impulsado siempre y que lo hice en la campaña con propuestas, les digo, muy específicas, pero que para Nuevo León se requieren y que considero que con esas causas pues será más próspero, será más seguro, será más justo y pues tendremos un mejor Nuevo León para todas las siguientes generaciones que tenemos. Esta experiencia me ha hecho crecer mucho como ser humano, como mujer, como servidora pública, como ciudadana, como participante de todo lo que necesitamos. Hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzando, hay que seguir aportando valor todos los días, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir aportando valor en todo nuestro entorno en donde estemos. Yo les quiero mandar muchísima, muchísima luz a todos los que me apoyaron, a todo Nuevo León, les mando un abrazo, muchos besos, muchos, muchos abrazos y muchos saludos a todos y aquí seguimos, aquí seguimos, siempre con la frente muy en alto como siempre lo hice, con la oportunidad de servir, siempre de frente, siempre transparente como siempre lo hice y como siempre seguiré. Les mando un beso, un abrazo grandísimo a todos y a todas, miles y miles y miles y deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor para todos y para todas. Besos grandes.